¡Saludos! Yo soy Omega y hoy vamos a hacer el Dream Team definitivo de Inazuma Eleven Go. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Lo primero que voy a colocar es la alineación, ¿vale? Ahí está. Y ahora vamos a ir decidiendo qué jugadores ocuparán las diferentes posiciones, empezando por la portería. Bien, en portería tenemos a seis porteros. Quentin, Saturn, Mark, Mechamark, Terry y Phobos, ¿vale? Y tenemos que ir eliminando vainas. Vale. Bueno, lo primero que voy a hacer, a Terry le vamos a meter seguro, así que a Terry le metemos directamente. Como portero titular, ¿verdad? Porque la verdad es que sin duda Terry es de los que más me gusta, de los cinco que quedan. Luego, entre Mark y Mechamark, me quedo con el Mark original. Al final Mechamark es una copia, así que vamos a eliminar a Mechamark. Y de los que quedan... Quentin, Saturn, Mark o Phobos. Quentin no me termina de molar, la verdad, así que la vamos a quitar. Y, hostia, Phobos... A ver, Phobos está guapo, pero es que no tiene técnica de parada, entonces... Para mí le falta eso, técnica de parada, así que también la vamos a quitar. Y entre Mark y Saturn, la verdad que Saturn me mola bastante, pero no me voy a quedar con Mark. Me voy a quedar con Mark, claramente. Así que el portero suplente va a ser Mark Evans, el de la disrupción temporal, esta chunga, ya sabéis. Ese. Así que vamos con la defensa. Vale, los defensas son unos cuantos más, la verdad. Tenemos a Quintet, Aitor, Gabi, Crusoe, Randy, Oscar, Goldie, Musta, Morrir, Taira, Zipi, Meteo, Afonim y Squalch. Madre mía, chaval. Hay como tres. A ver, para empezar, vamos a cargarnos a los que están de putísimo relleno, prácticamente. Los que no tienen posibilidades de entrar. Randy, Musta, Morrir. Y Taira, fuera. Porque, es que, no sé, no me convence, me convencen bastante más todos los demás. Entonces, los tengo aquí apuntados en un papel, ¿vale? Entonces voy a tacharlos. A la wea. Hemos dicho, Randy, Musta, Morrir y Taira, fuera. Vale. Nos quedan Quintet, Aitor, Gabi, Crusoe, Oscar, Goldie, Zipi, Meteo, Afonim y Squalch. A ver, Gabi quiero que esté. Porque es como el centro de la defensa en el FOMI-11 goal y creo que lo hace bastante bien. Entonces, a Gabi le vamos a meter. Crusoe nos lo vamos a cargar. Porque la verdad es que Crusoe tampoco hace nada, en verdad, ¿sabes? O sea, está bien y tal, pero no al nivel del resto. Quintet, Aitor, Oscar, Goldie, Zipi, Meteo, Afonim y Squalch. Afonim también me lo voy a cargar. Porque, para empezar, ni siquiera es su aspecto real. El que se ve en el anime, porque lleva un disfraz, en verdad, es un alien. Voy a meter a Aitor también, pero es que Aitor le quiero meter, pero no sé. A Zipi sí, que le voy a meter fijo. Así que Zipi dentro. Y a Meteo me lo voy a cargar. La verdad. Porque entre Meteo y Squalcha, metería Squalcha. Meteo me lo voy a cargar. Voy a dejar uno de cada. Entre Quintet y Aitor, metería yo creo que Aitor. Y entre Oscar y Goldie, la verdad es que Oscar me gusta bastante el diseño. Sé que no hace nada. Sé que Goldie es mejor, pero me gusta más el diseño de Oscar que de Goldie. Así que quedarían Aitor, Oscar y Squalcha. Para dos posiciones. Van a entrar Aitor y Oscar. Squalcha era un porco. Entran Aitor y Oscar. Oscar en titular y Aitor en suplente. Banquillo, ¿vale? Yo creo que... Sí, creo que sí. Podría haber entrado Goldie en vez de Oscar, pero bueno. Me gusta más Oscar. No tengo niña, la verdad. Vamos con los medios. Que también aquí... Tremenda fiesta ahí montada con los putos medios. O sea, en 200. En el mediocampo tenemos a Cronus, a Ricardo, a Arion, a Venus, a Heath, Gimus, Yurkek, Digith, Zekith. Mira, los de Crono Stones a tomar por culo todos. No tienen un puto nombre normal ninguno. A la verga. Los cuatro, fuera. O sea, la mierda. Toma por culo. Entonces quedan Cronus, Ricardo, Arion, Venus, Heath, Buddy, Laurel, Kirk, Mirzayep y Rondula. ¿Vale? Hostia, es que siguen quedando una puta burrada, la verdad. A Ricardo le voy a meter por lo mismo que Gaby. Porque a Ricardo es un organizador de juego en nato y el mediocampo lo maneja como le sale de los huevos. Igual que Gaby organiza la defensa. Así que voy a meter a Ricardo de una. 100%. Me voy a cargar a Mizrayed. Que la verdad es que no... Está bien, pero que tampoco es nadie. Y Gid lo mismo. Está bien, pero tampoco es nadie. Vale. Entonces quedarían Cronus, Arion y Venus, Buddy, Laurel, Kirk y Rondula. Voy a meter a Buddy porque me mola muchísimo el diseño. Y me voy a cargar a Rondula porque no me gusta nada el diseño, la verdad. O sea, muy rey, cerebro, lo que quieras. Pero suena mierda el diseño. Entonces, nos quedarían los dos medios de la derecha y el del banquillo. Vale. Entre Cronus, Arion, Venus, Laurel y Kirk. Venus a tomar por culo, la verdad. O sea, está bien, pero tampoco es nadie. Voy a meter a Cronus. Porque al final llegó la final del cabrón en su torneo. Está bastante bien. Voy a meter a Cronus. Entre Laurel y Kirk, de resistencia a Japón, me quedaría con Laurel. Así que Kirk a tomar por culo y metemos a Laurel. Y el que queda en suplente es Arion. Así que Arion de suplente. Sí, creo que queda buen centro del campo, la verdad. Sí, me sirve. Vale, pues vamos con los delanteros. ¡Pingüino emperador! ¡Número uno! Vale, aquí vamos a tener un fucking problema con los putos delanteros, ¿vale? Vamos a tener un problema gordo, además. Tenemos a Esnio, a Daystar, a Víctor, a Tezis, Beta, Vladimir, Thanark, Zeto, Yu, Asteroblack, Falco, Bailong, Othrock y Jones. Para empezar, me voy a cargar a Zeto, a Yu y a Tezis. No son nadie. Y ahora... El resto. Hostia. A Daystar, a Sol Daystar le voy a meter 100% y a Bailong lo mismo. Los dos entran, seguro. Les voy a meter arriba a los dos. Porque son personajes de la patria, que no me gusten a Zuma Eleven Go, pero son estos personajes. ¡Fua! ¡Fua! De locos. Sé que a muchos también les gusta Death Cat. ¿Vale? Pero no le he metido. Porque solo aparecen las películas y me daba todo el palo hacer un Dream Team solo de películas, simplemente para que estuviera Death Cat. Cuando sé que Death Cat no va a llegar al Dream Team final, porque hay mediocentros que me gustan más que Death Cat. O sea, no le he metido. Que sepáis que Death Cat me mola y tal. Probablemente estaría en este Dream Team sustituyendo a Kron, por ejemplo, o a Arion. Probablemente a Arion. Sí que le cambiaría por Death Cat. Pero como no aparecía en la serie, aparecía en las películas. Y yo esto lo he hecho basándome en la serie, porque no he jugado a los videojuegos de Go. Pues no está. Pero que está bueno, Death Cat. ¿Vale? No me des dislike. Gracias. Seguimos con esta vaina. Astero Black a chuparla, porque al final es el robot de un viejo lesbiano. La verdad. Off Rock fuera, porque el diseño es horrible, tío. Me gusta una mierda el diseño. Bueno, entonces nos quedan Esnio, Víctor, Beta, Vladimir, Zanark, Falco y Jones. Siete. Patria huecos. Me cago en mi puta vida. Mira, porque Galaxy tenga algo de representación en la delantera, voy a meter a Falco. A Jones me lo reviento, porque me gusta más Falco que Jones, la verdad. Así que vamos a meter a Falco. Y ahora, quedarían Esnio, Víctor, Beta, Vladimir y Zanark para los dos de banquillo. Esnio me gusta. No te voy a decir que no. Y Vladimir también. Vladimir también. Me voy a cargar a Beta y Zanark y estaría entre Esnio, Víctor y Vladimir. Vladimir va a entrar 100% y lo que no sé es si meterle con su hermano o con Esnio. La verdad. Esnio está guapo, tío. Esnio está potentor. Pero no, voy a meter a los dos hermanos, va. Víctor con su hermanito al que dejó parapléjico al caso de una tabla. Víctor y Vlad van a ser los delanteros suplentes de este pedazo de Dream Team de Inazuma Eleven Go. La verdad. Sí. Sí, me sirve, la verdad. Ahora, el escudo va a ser este mismo, ¿vale? Ya sabéis que el escudo les elijo un poco cómo les sale del escroto. Y el entrenador, como no podía ser de otra manera, si estamos hablando de Inazuma Eleven Go, el mejor entrenador que hay es el fucking Mark Evans. Así que, bueno, el entrenador va a ser este. Y así quedaría el Dream Team de Inazuma Eleven Go. La verdad es que está fuerte. No está mal. No está mal. Tengo miedo de hacer el Dream Team global. O sea, todavía me queda hacer el de Ares, el de Orión, el de Ares y Orión. Y luego iría el global. Tengo miedo de hacer el global porque de Go... No sé si va a entrar gente. Bueno, es que no sé. Es que Daystar, Bailong y Terry me flipan, tío. Esos tres creo que sí que entrarían en el Dream Team global. Bueno, es que no sé. Es que en delanteros también hay un huevo, tío. Daystar y Bailong no sé si van a tener huevo. Y mira que me gustan, ¿eh? Pero es que Inazuma Eleven Go no me termina de molar. Entonces no sé si van a entrar. No sé. No sé, tío. No sé quién va a entrar de Go en el origen. O sea, en el final. Y nada, pues hasta aquí el Dream Team de Inazuma Eleven Go. De definitivo. O sea, Go, Cronestones y Galaxy. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que sí. He quedado bastante satisfecho por el equipo. Esnio podía haber entrado igual que Víctor. Pero al final me he encantado por Víctor. Y ya está. Poco más que comentar. Así que nada, suscribiros y tal para ver qué más mierdas voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, aquí al final te voy a dejar un vídeo sobre Inazuma Eleven... ¿Cómo se llama la vaina? Inazuma Eleven Great Road of Heroes. ¿Vale? Que si te mola Inazuma Eleven y tal, échale un ojo. Está guapo. Es una historia así que me he montado como una especie de fanfiction. Igual te mola. Pásate y míralo. Échale un ojo. Créeme, te va a merecer la pena. Y si no, pues le das el like. Te rayes. Pero dale una oportunidad. Está guapo. Venga. Nos vemos. ¡Gracias!